Vamos a seguir hablando respecto a la situación que se está viviendo en el norte de La Paz, especialmente y sobre todo en el municipio de Caranaví. 15 personas ya han perdido la vida, hay alrededor de 50 heridos, familias desesperadas porque sus viviendas han sido inundadas o están llenas de lodo. Vamos a hablar de este tema con la diputada que representa al norte del Departamento de La Paz, María Luisa Patiño, diputada. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, hermano. Bueno, primeramente agradecer a todos los medios nacionales, a VIA YALA, muchos medios que también nos han apoyado, estamos coadribando, coordinando también. Quiero agradecer también al ministro de Defensa, también de Obras Públicas y a la ministra de Salud por el gran apoyo en estos momentos muy cruciales que estamos viviendo todo el norte de La Paz, son 11 municipios, hermano, que estamos, está Caranaví, está San Buenaventura, Ixiamas, Mapiri, Apolo, Tipuani, Guanay, también es la provincia de Inquisibi, Norizud, Yungas, Chulumani, todos estos municipios alrededor, lamentablemente nos imposibilita trabajar por el tema de que debemos dar información. No es posible, eso yo quiero hacer conocer a nuestras autoridades, porque la intransitabilidad que tienen muchos sectores no los permite a los municipios poder hacer llegar. Claro, ayer el presidente de Estado, Evo Morales, llegó hasta el lugar acompañado del ministro de Obras Públicas, Oscar Coca, también estaba el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, y la ministra de Salud, Gabriela Montaño, estaba acá con los heridos, atendiéndolos de primera mano, escuchando las necesidades, y entre ellas era el tema de la vivienda, por ejemplo, que el presidente Morales decía que se iban a construir o reconstruir las viviendas a quienes lo habían perdido todo, pero también el tema está en que la carretera permanece cerrada y no se pueden hacer los trabajos porque no puede entrar la maquinaria pesada porque aún es inestable la zona. Sí, hermano, yo quiero hacerte conocer en un reporte que yo había ya hecho con la ABC, son más de mil metros cúbicos que se ha deslizado un talud, lamentablemente va a ser nomás que tengamos paciencia y tolerancia, pido a todos los hermanos del norte, tanto los que se trasladan hasta Guayaramerín, hasta Pando, hasta todos los sectores, porque colindamos también con Pando, colindamos con el Beni, muchas de nuestras carreteras se integran todo al norte, entonces pido la tolerancia a nuestros hermanos que no podamos hacer el uso porque podíamos lamentar, ¿no? Y hemos pedido el cierre de las trancas, ¿no? La policía, el ejército, usted sabe que estamos en época de lluvia y los jóvenes, muchos jóvenes se trasladan aquí a lo que es la ciudad de La Paz, de igual manera de la ciudad de La Paz, muchos que vienen a vacacionar se van también hacia el norte de La Paz, por eso, hermano, yo pido precaución, pido tolerancia, que podamos zanjar este tema del derrumbe, una vez establecido, ahora no nos permiten, ayer mismo yo tenía un reporte de un compañero del SAR y me decían es imposible que hoy, estos días, podamos dar paso para que todas las movilidades lleguen a su destino. Entonces, hermano, preocupados nosotros, quiero pedir a la población, mi sector, por ejemplo, San Buenaventura, que se encuentra río Azivo, río abajo, está incomunicado, todo el río Beni está inundado. Para terminar, diputada, agradecerle por este tiempo que hemos estado en vivo desde la Casa Grande del Pueblo, escuchábamos las palabras del presidente, hoy a las 11 va a haber un vuelo hacia Rurnavá, que va a tener el costo de lo que sale generalmente un pasaje en bus, diferentes medidas que viene realizando el gobierno nacional. Y mi pregunta final es, ¿y la gobernación? Bueno, primeramente, gracias, hermano, agradecerle con mucho cariño y respeto a nuestro hermano presidente. En estos momentos tan álgidos que vivimos todo el norte de La Paz, lamentablemente, quiero ser muy sincera y muy clara, personalmente hizo la llamada, hasta el momento, el gobernador no se ha pronunciado. Hay una competencia que el gobierno nacional está asumiendo, que es del gobierno central de ayuda humanitaria. Todos los ministros han estado también, han estado coordinando. Lamentablemente, repudiamos la ausencia del gobernador, porque hay competencias departamentales. Nuestros alcaldes también están haciendo su labor de evacuación, de apoyo. Lamentablemente, quiero decir, hermano, y quiero decirle al pueblo de la población paseña que no vemos aquí al gobernador. Lamentablemente no hemos tenido hasta el momento un pronunciamiento de él, pero ayer recién en la noche, ayer recién en la tarde, la unidad de riesgos. Nos dicen que hay bitoallas, hay un stock de apoyo que nos pueda dar, y por eso estamos viendo con asambleístas, diputados, poder trasladar también. Necesitamos, no simplemente para el norte, Inquisib y otras poblaciones. Le decía, son 11 municipios afectados, y las competencias deben efectuarse, deben coordinarse, y también pedimos que el gobernador sea sensible a esta tragedia que estamos viviendo en el norte de La Paz. Diputada, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias por el apoyo a todos los medios, tanto nacionales, a VIAE y ALA, y a los medios rurales que hemos estado coordinando. Muchas gracias, y a nuestro hermano presidente. A usted las gracias, estuvo junto a nosotros la diputada María Luisa Patiño, hablando respecto a la situación que viven 11 municipios del norte paseño, una situación de emergencia.